Queremos saber detalles, ¿cómo fue? Lo que ocurre es que, contrario al caso de la mayoría de las mises que están desde pequeñitas queriendo concursar, a mí no me gustaban los concursos de belleza, pero mi mamá y mi papá querían que yo estuviera en un concurso porque consideraban que yo, la más pequeña de siete y todo esto, pues ellos sentían que yo era muy linda y que debía entrar en un concurso. Entonces, por complacerlos a ellos, me metí. Y yo tenía amores con este muchacho por año y medio, él me visitaba la casa, ellos lo atendían muy bien, pero cuando empecé en el concurso, ellos cambiaron totalmente con él y eso me hizo que me aferrara más. Porque no puedes aplicar para ser una mis si estás de novia o sí. Sí, pero decían que era mejor si la gente pensaba que uno no tenía novio porque es como que veían más abierta la posibilidad de poder acercarse. Para otros muchachos, o sea, en realidad para ninguno. En realidad para ninguno, porque si te acercas a la mis, te disparan a la cabeza, ¿no es cierto? No se puede. Exacto. Entonces, cuando pasó el tiempo, una vez que gané, al día siguiente vinieron los periodistas, me entrevistaron y él vino a la casa y mi papá se nos sentó enfrente con un periódico. Y yo dije, oye, ni siquiera un poquito de privacidad. Entonces le dije, papá, ¿podemos ir a comer helados? Porque ese era el único sitio donde me dejaban salir. Y me dijo, no. Y yo, ¿por qué no? Me dice, porque tú no eres el Luz Peraza. Tú ahora eres Miss Venezuela y no puedes andar exhibiéndote por ahí. Claro. Ver a Miss Venezuela comiendo un helado, un ice cream, suena medio raro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces yo le dije, pues, papá, aunque yo tenga siete coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza. Y así he tratado de ser. Y te fuiste a tomar helado. Me fui a tomar helado. Y en el camino él me dijo, tú te imaginas si llegas a ganar en Miss Universo, no te van a dejar ni asomarte a la ventana. Y yo, espíritu libre al fin, dije, no. Entonces me dijo, vamos a casarnos. Y yo creo que lo pensé como diez segundos. Y le dije, vamos a casarnos. Y te fuiste a casar. Y me fui a casar. O sea, fuiste por un helado y volviste con un marido. Volvió con una alianza. Así es. ¿Qué están esperando, señora? Entonces yo llamaba a la casa para decirles, mira, tomé la decisión de casarme y no voy a ir hasta que esté casada. Pero, ¿cómo se te ocurre? Tú estás loca. Esto no puede ser. Tú eres Miss Venezuela. Tienes un contrato firmado. Y yo, bueno, renuncio al contrato. Lo cancelamos. O qué sé yo. Yo tenía 18 añitos. ¿Y la prensa cómo tomó al día siguiente cuando dijiste, vengo a renunciar a la corona? Bueno, igual que todo el mundo, habían personas que estaban a favor y personas que estaban en contra. Pero a la mayoría le parecía una decisión muy romántica y muy linda. ¿Se puede trabajar en esta industria, en el cine, en el teatro, etcétera, con ciertos códigos, ciertos valores morales? ¿O en algún momento hay que correr un poco sí o sí necesariamente la frontera? Mira, yo tuve la fortuna de que pude hacer una carrera a pesar de eso. Y siempre dije, yo soy una mujer de familia. Además, tuve a mis hijas muy joven. Entonces, ya a los 21 años ya tenía una bebé. Y yo siempre pensaba, ¿qué va a pensar ella si yo hago algo que no está bien para mí? Aún con los años, ¿no? Exacto. El asunto es que en mi caso yo tuve la fortuna de que ellos fueron quienes me llamaron. Entonces, fue como diferente. Que cuando tú estás buscando el trabajo, tú muchas veces hay personas que conceden. ¿Estás más expuesta a que te marquen las reglas de juego? Es posible. Hay gente que siente que es así, que sienten que para lograr algo tienen que hacer algo como algo que esté en contra de sus principios. Y yo por eso cuando me preguntan, ¿qué consejo le das a alguien que está entrando en esto? Es que nunca vayan en contra de sus principios, porque así se van a sentir bien con ellos mismos. ¿Cuál es la personalidad de una reina de belleza? Porque digo, aparte, me enteré que la corona nunca te la dan, ¿eso es cierto? Es cierto. Yo pensé que era como las coronas que te dan en las comidas rápidas, esas que te pones con el cartoncito y que uno anda con la corona. No, te la sacan ahí y nunca te la dan. Nunca te la dan. Pues yo nunca la recibí, en el momento que me la pusieron y ya, porque yo no recibí los premios ni nada. ¿Y cuál es la personalidad de una reina de belleza? Yo creo que generalmente es una persona que está como muy consciente de su belleza y piensa que puede con un concurso, pues, lograr muchísimas cosas en el mundo. Y es cierto, se dan a conocer, tienen posibilidad de conocer a mucha gente como Donald Trump, tienen posibilidad de conocer a gente de los medios políticos. ¿Y es verdad que le dicen también lo que decir, les dan ciertos discursos? A veces, sí. Yo he visto esos concursos a veces y la reina de belleza de pronto mira y dice, basta, terminemos con la tala de árboles en la selva misionera. Y uno dice, eso se lo dijeron, ¿no? Sí, claro. Terminemos con la matanza del coatí. Y uno dice, pero no pudo habersele ocurrido eso mientras le ponían la corona. O a veces las preparan para las preguntas y uno no nota, porque a lo mejor responden algo diferente a lo que le están preguntando. Así es. Eso es muy interesante, porque ese es uno de los segmentos de los reinados que es muy, muy, muy popular, ¿no? La famosa pregunta. ¿Tú recuerdas que te preguntaron a ti? Sí, y no quiero recordar lo que le ponía, porque además querían que fuera algo muy bobito, porque esa era la moda y lo que gustaba en ese momento. Bueno, yo conozco gente que no hay que prepararla para eso. Sí, a mí sí me dijeron, di algo bien así como bobito. Y yo dije, bueno, me preguntaron cómo sabías cuando estabas enamorada. Y yo recordé que yo tenía una fotito de mi novio en la peinadora. Y dije algo así como que, bueno, porque tal vez cuando te estás maquillando y te pones el rímel y ves la fotito, se te riega el maquillaje. Una tontería de eso. Ah, qué lindo. Pero está romántico. ¿Qué es lo que te lo daría como bobito? Muchas gracias, Elu Peraza, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Muchas gracias a ustedes.